¿Qué llevó a una guía que en el pasado era de carreteras, de rutas por España, a convertirse en toda una referencia de los restaurantes, del negocio de la restauración y de la hostelería de España? Bueno, fíjate, esta guía surge en España, al igual que su homóloga francesa Michelin, surge en hace más de 40 años, y un poco acompañando el desarrollo de las carreteras, lo que dices tú, y dando a los usuarios comensales, viajantes, como les quieras decir, la opción de dónde parar en el camino, ¿no? Han ayudado al desarrollo económico, siempre de acuerdo a los países, y estamos hablando de dos de los países más turísticos del mundo, ¿verdad? Y con muchísima alta gastronomía, media y baja también. Y además, todo el tema de gastronomía y turismo en España está en el ADN, ¿no? No es solamente un tema económico, sino que es un tema cultural. La mesa, la gastronomía en España, significa familia, significa diversión, significan vacaciones, amigos, y bueno, y esta guía en sí está cumpliendo el servicio para el cual nació, que es el tema de dar opciones de turismo, inspirar a nivel turístico y de recorrer por carretera y por otros medios que tengas este país, y por otro lado, poder descubrir gastronomía. ¿Una empresa como Repsol, vinculada al mundo energético, petrolero, está puesta a lo turístico y al posicionamiento de España como referencia gastronómica? Pero esta guía surge hace 40 años cuando incluso piensa que una compañía como Repsol viene de ser una compañía estatal, ¿no? Entonces, yo creo que es una suerte, aparte, con algo que dices tú, no tiene otro referente a nivel mundial de compañías energéticas que tengan este tipo de instrumentos que han apoyado el desarrollo y a dos sectores muy importantes, y ahora lo que está es abierto a darle al usuario opciones de movilidad y qué hacer, darle contenido cuando te mueves, pues que tengas el contenido también de a dónde ir. ¿Cómo surge esto de otorgar soles a los restaurantes? Es decir, tres soles, que entiendo que es el máximo premio, dos soles, un sol. Empezó, comenzó con surtidores, yo no sé cómo se les dicen, expendedores, yo no sé cómo se le dicen en Venezuela a los surtidores de gasolina, los expendedores. Sí, tal cual, totalmente, igualito, surtidores de gasolina, ¿no? Y después, España siempre ha estado muy vinculada a la imagen del sol, ¿no? Incluso si recuerdas lo que es la imagen de Barcelona, siempre, o aquel miró, ¿no? Piensa que además los logotipos de Repsol siempre han sido evolucionados por grandes diseñadores y artistas españoles, ¿no? Y entonces, bueno, la idea era, insisto, es un proceso muy parecido y paralelo al que lleva la gran guía francesa de gastronomía, que es que comienzan tal vez más con un posicionamiento de críticos gastronómicos, y que ahora esta guía, por lo menos la guía Repsol, tiene un posicionamiento totalmente diferente, porque lo que queremos es descubrir cada vez más soles para crear comunidad gastronómica. Lo que queremos es unir, y no tanto que se compita entre ellos, sino que se ponga en valor todo ese talento, y que tú puedas decir, soy un país que tiene tantos soles, y ahora soletes, que es una nueva calificación que hemos hecho. En el caso de los soles, ¿cómo es ese proceso que emprenden ustedes para otorgar un sol, dos soles, o esa máxima distinción de los tres soles? El reposicionamiento que ha tenido esta guía últimamente es realmente acercarse al usuario y al comensal, entonces, incluso nuestros inspectores e inspectoras no se van a poner ya en el papel de un crítico gastronómico, sino de un comensal como tú y como yo, que lo que quieren es ir a ese local. Que se aparece de sorpresa en un local. Efectivamente. Entonces, lo que hemos hecho es, veníamos con una calificación que se fijaba en las cuatro características principales, digamos que se fijan casi todas las vías, que es la bodega, la sala, el servicio, digamos, la cocina y el establecimiento, y nos pusimos a trabajar con el Basket Culinary Center, que es la gran institución española en gastronomía, porque además es la que lleva la gastronomía a un nivel teórico, universitario, único en el mundo, y nos pusimos a ver, vamos a ver, qué quiere la gente cuando va a comer, y para todas las diferentes experiencias cuando va a comer, ¿no? Entonces nos pusimos a trabajar mucho en ese User Journey, que se le llama, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, vamos a distinguir, hay tres momentos claves. Está el antes, el durante, y el post experiencia gastronómica. En el antes es, tú cómo te enteras, cómo llegas a un restaurante, cómo te da esa curiosidad, ¿no? De eso, por el boca a boca, por las redes sociales, por cosas que te lleguen, digamos, por mail, o por publicidad, o porque se vuelve una estrella del rock and roll el cocinero y la cocinera, ¿verdad? Luego, en el durante, hay muchísimas más cosas que van. Por supuesto, es importantísimo el tema de la calidad gastronómica, pero es tan importante que también hay cosas como que te dejen hablar tranquilo cuando estás comiendo, qué tipo de música te ponen, hay luz o no hay luz para sacar fotos, porque todos queremos compartir la foto de lo que estamos comiendo, ¿no? En el post, yo creo que la pregunta fundamental cuando uno va a comer es, ¿volverías? ¿Lo recomendarías? ¿Y cuándo volverías? El tema de sostenibilidad, Cádiz está mucho más presente en el mundo gastronómico, y es un proceso definitivamente irreversible. Absolutamente, mira, nosotros este año lanzamos, aparte, el primer sol sostenible, o sea, que premiamos la sostenibilidad, entendida como incluso, como la entiende, una empresa energética, o sea, en todos los procedimientos, que yo creo que en ese sentido, además, España lo tiene bastante claro, la comunidad gastronómica española está muy orientada a todo el tema de sostenibilidad, porque además, si no, nos quedamos sin materia prima. ¿Cómo es ese proceso para el otorgamiento de los soletes? Soletes no pasa por una cosa tan estricta, digamos, de calificación, sino que tenemos equipos soleteros, que son gente que nos descubre sus sitios favoritos en sus propias ciudades. ¿Dirías hoy que España se ha convertido en un sitio para hacer turismo gastronómico? Es decir, que ya la gente no va solamente para visitar monumentos o visitar recursos naturales que los tiene, sino quiero ir a comer ese sitio en Madrid o ese sitio en Barcelona y voy a viajar por eso. Absolutamente, pero que además, había ya, ya había desde, yo te diré que desde el Bully, ya había empezado, o sea, aquí llegan aviones, pues, desde Japón, desde Francia, desde Alemania, desde Inglaterra, que vienen específicamente a hacerse rutas de sitios emblemáticos, ¿no? Pero creo que ahora, en este proceso de democratización que decíamos de la gastronomía, que nosotros tenemos con soletes, hay muchos más sitios que se han incorporado, ya no es solo País Vasco y Cataluña, ahora ese turismo también viene a Andalucía, viene al norte, puede ir a Tenerife también para comer bien, entonces, yo creo que sí, que España reúne las condiciones de sol y gastronomía. ¿No se ha planteado la guía Repsol salirse de España e ir a los países donde la compañía tiene presencia? Se lo ha planteado, se lo seguirá planteando, si de mí depende, también se lo planteará. Pero yo quiero también, o sea, el sistema de calificación gastronómica, para hacerlo bien, requiere tiempo, requiere conocimiento del terreno, porque tenemos que entender que la gastronomía es una expresión cultural y social de los sitios donde opera, entonces, con eso hay que tener muchísimo respeto. Es una idea que ronda la cabeza, vamos a ver cuándo la podemos llevar a cabo.